Miren el amor que te brinda el Salvador Y de que vale ganar el mundo su riqueza y su fama Y al final pierdes el sol y también pierdes el alma Y de que valen sus propicios religiosos con la opinión de la gente Música Música Mirando sobre los ríos, la presencia de los árboles Es la creación de Dios, el cual puedo dibujarle Mirando los cañabal que han hortido en estos lugares Igualmente es el diagrumo y las plantas de bucares Y los árboles de bucares, los palmares y cultivos que se ven en estos lugares Música Que se transportarán estos recuerdos bonitos Sinceramente lo digo, no lo olvidemos por nada Música Por aquí, en este lugar donde vivimos nosotros Nadie ha venido por acá Hace mucho tiempo Nosotros mismos nos esforzamos Para nosotros estar hoy en día en el Evangelio Han llegado pastores, pero pastores son que pasan nomás de largo Llegan y ya Un rato y se van Pero esta palabra de Dios hace mucho tiempo Llegó por aquí como en 1900 Por ahí algo 1965 Algo así 1965 Cuando nuestros abuelos Estaban vivos Por aquí Por aquí una señora Una hermana gringa Que se llamaba Sofía Trajo palabras de Dios Por estos lugares Se fueron nuestros abuelos Se murieron todos Y entonces quedó la palabra de Dios Sembrado en nuestro corazón Cuando nosotros estábamos puros niños Y entonces Y después mi papá Terrenal Por ahí estuvo Escondiéndose de Dios Así como le hablo yo a todo Y entonces un día Se topó con un pastor Y ese pastor Y habló de Dios Y se convirtió Y nos convertimos todos en el Evangelio Hace como unos Por ahí más o menos 30 años Aquí estamos Presente A todos los hermanos que vienen Se van de aquí contentos Porque aquí hay el Espíritu Santo Que manifiesta El Espíritu Santo Manifiesta El Espíritu Santo Sana El Espíritu Santo Levanta a los caídos Levanta a los cojos Levantan a los que están En silla de ruedas Y entonces Ese es el Evangelio Que tenemos aquí en Buenos Aires Estoy patroviando la iglesia Hasta que Dios me llame Por eso le hago invitación A todos El que escucha Este video Este mensaje Puede venirse A este lugar Puede venir Puede venir Puede caminar Puede venir a mirar Como que nosotros Alabamos a Dios Pastor ¿Cuál es el llamado Que tú le haces A las nuevas generaciones? A las nuevas generaciones Que arreglan tu vida Con Dios Que se arreglan la vida Porque De verdad A unos cuando es joven A uno Le parece A uno Que todo es fácil Pero en estos últimos tiempos No es fácil La cosa Estamos viviendo En un tiempo Difícil Entonces Entonces las nuevas generaciones Los niños Los jóvenes La jovencita Busquen a Dios Porque muchos quieren ir a Dios Pero con pecado Pero no van a poder De entrar Yo te invito A los jóvenes A los niños A los adolescentes Acérquense a Dios Ese es el único Que nos puede llevar A una eternidad Gracias El apoyo que tenemos Con el pastor Es ayudarlo Ayudar Pastorear la oveja Cómo podemos llegar A una bendición Con ellos Unirnos con ellos Con los diáconos De la iglesia Nosotros queremos Que todos los pastores Que están afuera A donde va a llegar Este video Este video Para que ellos Vengan Ellos vengan A visitar A nosotros Para que ellos Vengan Este ayudamiento Que hay aquí En Buenos Aires Lo posible Que hay aquí O sea Que hay aquí Que hay aquí ¡Gracias! ¡Gracias!